¿Cuántos saben que no vamos a salir como entramos? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¡Aleluya! Me llamaron tierra seca, sí Y te hicieron, tú nos vas a producir Mi alma rebrantada, al alzar me dirigí No se oye mi voz, pero mi corazón sí Como la barra de amor, en el alzar me bendecido ¿Qué va a pasar? Tú revelecerás, revelecerás Lo que se secó, lo que se murió Lo que es enemigo de tuyo ¿Qué va a pasar? Revelecerás, revelecerás Y me llantaste de la cereja Y me llantaste de la cereja Y me llantaste de la cereja Tú nos vas a producir Mi alma rebrantada, al alzar me bendecido Y me llantaste de la cereja Dios lo llantaste O mi corazón sí El altar de Jesús Yo quería que no existe El altar de Jesús Quieres serán Quieres serán Quieres serán Amén. 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 Como ahora el Señor Yarió ¿Cómo me viste llegar? ¿Cómo me verás? Porque a Dios Dios hará a mi favor Como me viste en verdad No me verás salir Como me viste en verdad No me verás Algo Dios hará A mi favor Algo Dios hará 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 Como me viste en verdad No me verás salir Algo Dios hará 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 No me verás aquí No me verás aquí No me verás aquí Porque algo Dios hará A mi favor Algo Dios hará 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 ¡Gracias! 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 Se está rompiendo 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 Se va, se va Se va, se va Se va, se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!